Y desde España, dirigentes opositores venezolanos exiliados rechazan la petición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para que sean aliviadas las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Advierten que el diálogo que busca Petro con sectores de la oposición venezolana no puede ser excluyente y recuerdan que en Venezuela no hay garantías democráticas. El informe desde Madrid con nuestro corresponsal Andrés Gil. Andrés, buenas tardes. Hola Enrique, Carla, muy buena tarde. Televidentes del informativo, cordial saludo para todos. Originamos en directo desde la Plaza de Cibeles en Madrid. También desde aquí, desde España, la dirigencia opositora venezolana está reclamando del gobierno colombiano que le dé participación en este diálogo que se abrirá mañana con el presidente Gustavo Petro. Un diálogo que busca reactivar la negociación y buscar una salida a la crisis democrática en Venezuela. Dirigentes como Antonio Ledesma dijeron que no solo no han sido invitados, sino que no están siendo tenidos en cuenta asuntos como los siguientes. En Venezuela no se trata de que haya un poco de democracia o de rescatar algo de democracia, sino de partir de cero. Pues tiene que tener en cuenta el presidente Petro. Según nos dijo Antonio Ledesma que en Venezuela no hay en este momento democracia. No hay garantías para la oposición y que la oposición no es de un solo color, sino que la oposición tiene varias vertientes y que toda ella debería estar debidamente convocada y participando en los encuentros de este fin de semana y también eventualmente en la conferencia internacional que se ha de realizar el próximo martes en Bogotá. Revisemos las declaraciones de Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, hace algunos minutos aquí en NTN24. No, pues sin ponerle nombre y apellido a una representación opositora que no tenga definida una agenda, que no se plante para que se respeten condiciones como libertad de preso político ya, que se agrantice que los venezolanos que estamos desterrados podamos retornar a nuestra patria, que se agrantice que en Venezuela no es que va a haber más democracia. ¿Cómo se va a hablar de más democracia en un país donde no hay democracia? Lo que tenemos es que hablar, cambiar la dictadura por la democracia. Que todos los dirigentes opositores y los partidos opositores en Venezuela puedan tener participación en un eventual proceso electoral en Venezuela, eso es lo que reclama también la dirigencia exiliada de Venezuela aquí en España. Que el presidente Petro pueda abrir ese camino con el régimen de Nicolás Maduro para que incluso los dirigentes y los partidos que están inhabilitados puedan concurrir a ese certamen electoral si es que se realiza en algún momento. Hablamos también con el eurodiputado Leopoldo López Gil. Él además de ser eurodiputado es uno de los dirigentes opositores venezolanos más reconocidos. Él advierte que no sería correcto, no sería adecuado que por ejemplo la Unión Europea retirase las sanciones en contra de Nicolás Maduro toda vez que esas sanciones están dirigidas de manera individual a personas que han violado derechos humanos o que han afectado el orden democrático. Que no son sanciones dirigidas en contra del pueblo y que por lo tanto no sería correcto levantarlas tal como lo está pidiendo en este momento Gustavo Petro. Esta semana lo hizo así en Estados Unidos. Si la razón de su presencia es solicitar la disminución de las sanciones europeas creo que está equivocado porque repito las sanciones europeas que son 55 son 55 personas no tiene en ningún momento una sanción al Estado ni a ninguna interpretación del Estado ni a empresas ni al Estado ni a ninguna. Son solamente 55 personas que han violado los derechos humanos y que continúan hasta ahora, continúan violando los derechos humanos en Venezuela. Eso si lo viene a pedir pues no lo puedo aplaudir y espero que tampoco lo aplauda el Congreso de Diputados cuando le habla. Estas declaraciones de los dirigentes opositores venezolanos aquí en España surgen tras las declaraciones del presidente Petro esta semana en Estados Unidos y surgen también ante los diálogos que se abrirían paso durante este fin de semana y la próxima semana en Colombia pero surgen porque se avecina la visita de Gustavo Petro a España, una visita de Estado en la cual eventualmente Petro estaría pidiendo también a la Unión Europea que retire por lo menos que suavice las sanciones que pesan en contra de Nicolás Maduro y de los representantes de su régimen. Dicen los opositores venezolanos aquí en España que esas sanciones no deben ser levantadas, por lo menos no, hasta que Maduro dé garantías de permitir la realización de unas elecciones verdaderamente libres y democráticas en las cuales puedan participar todos los venezolanos. Información en directo desde Madrid. Un abrazo para todos. Una feliz tarde.